saludos mi gente que tal gracias por tu apoyo teníamos varios días sin transmitir pero usted sabe que los astrólogos estaban un poquito guapito por el rendimiento del canal dicen ellos que si trabajan gratis para ustedes no es posible que la gratitud no se pague dele me gusta el vídeo póngalo feliz compártelo y suscríbete al canal para que todos los días te lleguen las notificaciones de los astrólogos que trabajan totalmente gratis para ti así es que si usted quiere estar feliz dichoso sea agradecido y se fiel al código del lobo no sabía usted cuál era el código del lobo siempre proteja su familia honra a los más ancianos enseña a los más jóvenes se fiel a tus amigos expresa tu opinión juegas mientras tú puedas tienes que tener fuerza en la soledad siempre deja tu marca tu huella se fiel a este código del lobo muy buena suerte para el día de hoy me despierto tengo ropa que lavar tengo agua y comida estoy sano estoy completo la vida es buena y estoy muy agradecido por dios gracias de nuevo por su apoyo vuelvo y reitero teníamos varios días que no transmitíamos porque algunos de los astrólogos estaban guapito porque el rendimiento del canal va muy lento señores denle me gusta que eso no le cuesta nada compártalo en sus redes sociales y suscríbete al canal vámonos inmediatamente con los números de la suerte de hoy martes 26 de junio atentos a los números de los astrólogos del gobierno de la línea los astrólogos que trabajan gratis para ti 41 93 83 y 45 atentos muy atentos a la decena de los cuarentas hoy 08 58 48 y 47 la pareja de tres pareja de siete y pareja de cuatro muy buena suerte para todos recuerde dale me gusta al vídeo compártelo y suscríbete al canal